Yo nací pa' vivir sin amor, hasta el cielo pa' mi se oscurece, seguí con el diamante dolor, esperando esplénca la muerte. Años, aquí ya levantó la mano a ella. ¿Cuántos más hay? Por acá, por acá. Alguien, venga para acá, venga para acá. ¿Usted también? ¡Venero! ¡Oh! Bueno, yo quiero a toda la persona que cumpla años el día de hoy, pase aquí por favor para cantarle las mañanitas aquí personalmente. ¿Cuántos más? Bueno, ya tenemos dos, dos señoritas. ¿Hay más? ¿Alguna otra persona que cumpla años el día de hoy? Yo le puedo cantar las mañanitas. No importa, no importa. A ver, ayer lo vamos a convertir en hoy. Así es de que... A ver... A ver, por favor. A ver, mi Diego, si tiene por ahí las mañanitas zapatillas. ¿O cumples años, venga? ¿Cuántos años tú? ¡No! ¡Muchísimas felicidades! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles! ¡Venimos todos borrachos y placer a felicitarles! ¡Venimos todos borrachos y placer a felicitarles! ¡Venimos todos borrachos y placer a felicitarles! Y en la pirada del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mire que ya amaneció Plaza del verano Aplausos A mi ya me llenaron las voces Aplausos Hola para ellos Gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Quisiera ser solecito Para entrar por su ventana Y darle los buenos días Acostadita en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Va a venirle yo a cantar Con la música del cielo Con jazmines y flores Hoy le vengo a saludar Hoy por ser sus quince años Hoy por ser sus quince años Le dimos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!